Gracias compañero, Carlos Vallecido me acompaña, es portavoz del Ministerio Público. Carlos, bueno, es en nuestras muestras de pesar porque ustedes también conocieron muy de cerca al abogado de Evelin Macías. ¿Cómo lo conocían aquí en el Ministerio Público a él? Bueno, el abogado de Evelin Macías ya tenía pues un par de años dentro de la institución. Era una persona muy querida dentro de la Fiscalía donde pues laboró. Estuvo en la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en Tegucigalpa. También estuvo asignado en San Pedro Sula, en otras áreas. Posteriormente, de Delitos contra la Vida en Tegucigalpa fue trasladado a la Fiscalía de la Mujer. ¿Actualmente estaba en la Fiscalía de la Mujer? Sí, actualmente estaba como fiscal asignado a la Fiscalía de la Mujer. Precisamente, él iba a hacer una diligencia hasta el momento del percance. ¿En ese momento que ocurrió este incidente lamentable, andaba haciendo diligencia a propósito de su trabajo? Bueno, él se dirigía, según lo que nos manifestaron personas que trabajaban al lado de él. Iban a hacer algunas diligencias sobre casos asignados a su persona. ¿Qué recuerdos deja el abogado Macías aquí? Bueno, yo particularmente lo conocí al abogado Macías. En la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida es una persona muy profesional. Una persona súper amable, era muy bromista, él generalmente no andaba molesto nunca. Él siempre era muy diligente en todas sus actuaciones y era una persona que sabía mucho de investigación. Mayocío, ¿qué pena podría enfrentar esta persona que provocó este incidente? Bueno, hasta el momento el nuevo Código Penal contempla el delito de homicidio imprudente de 3 a 7 años. Pero recuerde usted que puede ser calificado con unas agravantes de acuerdo a los resultados toxicológicos que se le van a realizar a la persona. Que, pues, lamentablemente, es el hecho que ocurrió el día de hoy. Este diagnóstico depende, ¿no?, de un informe que presentarán, de los dictámenes que presentarán los fígales. Sí, el dictamen lo que determina es si la persona había ingerido bebidas alcohólicas o tenía algún tipo de droga en su organismo. ¿Él tenía, entiendo que su esposa también laboraba aquí en el Ministerio Público? Sí, la esposa del abogado Macías también era parte de la familia del Ministerio Público, asignada en Medicina Forense. Y sí, también tiene ya varios años dentro de la institución. ¿Cuántos hijos tenía el abogado Macías? Pues, yo le conocí dos hijos en vida. También, ¿qué le puedo decir? El abogado Macías era una persona muy querida dentro de la institución. Perfecto, gracias, Carlos. Muy amable. Estos son, compañeros, algunos detalles importantes alrededor del abogado Macías, que lamentablemente y trágicamente esta mañana falleció aquí en mediaciones del Ministerio Público. Compañeros, junto a Cristian Herrera, mi informe. Gracias, Denis Sandino. Vamos con más información a las 11 del mediodía. Gracias.